¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, aquí estamos en un nuevo programa de Escuelita Bíblica. Así que ahora vamos a repasar lo que tenemos con Tami para decirles a ustedes. A ver Tami, decime algunas cosas que hay en el programa. Tenemos las canciones, el repaso del texto, tenemos la lección bíblica, los pedidos de oración. Tenemos manualidades, el rincón del nono, el no te escuelita, que ahí pasan las fotos, los cumple, los videotextos. Y si se anima, cante. Así que podemos empezar. ¿Vale? ¡Bienvenidos! Tú eres real Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar Tú eres real Quiero recibir hoy Tu amor Y nada más Por tu gracia, oh Dios Tengo salvación Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar Tú eres real Tú eres real Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar Tú eres real Quiero recibir hoy Tu amor Tu amor es real Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar Tú eres real Tú eres real Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar Tú eres real Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar Tú eres real Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar Tú eres real Tu amor es real Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar Tú eres real Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar Tú eres real Tu amor es grande, más grande de lo que pueda imaginar Tú eres real 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 aman o merezcan mis mandamientos pero pensando qué te parece si mejor lo hacemos con emoji porque sé que muchas de ustedes les encanta estar con el celular de esta manera también vamos a aprender sobre la palabra de dios a ver si me aman obedezcan mis mandamientos muy bien lo hacemos de nuevo y después lo buscan ustedes para mandar este texto a muchos de sus amigos si me aman obedezcan mis mandamientos san juan 14 15 perfecto ahora lo repiten ustedes a la una a las dos y a las tres si me aman obedezcan mis mandamientos san juan 14 muy bien estuve viendo que algunos lo dijeron muy bien pero otros más o menos a seguir repasando y a seguir aprendiendo sobre la palabra de dios nos vemos y Tienes que ser obediente Y así papito Dios te amará Tienes que ser obediente Y así papito Dios te amará Si obedeces a papito y a mamita a la vez Las cosas nunca más te saldrán al revés Tu hermanito y hermanita podrán ver en ti El ejemplo que ellos van a seguir Tienes que ser obediente Tienes que ser obediente Tienes que ser obediente Y así papito Dios te amará De mañana te levantas y te pones a orar Y te alistas a la escuela para ir a estudiar Muy juicioso tú te pones después a repasar Y así papito Dios te amará Tienes que ser obediente Tienes que ser obediente Tienes que ser obediente Y así papito Dios te amará Y ahora todos los niños van a repetir conmigo El obedecedario Recuerda un, dos, tres O, B, D, C O, B, D, C O, B, D, C Son cuatro letras que Tienes que aprender O, B, D, C O, B, D, C O, B, D, C Son cuatro letras que Tienes que aprender A tu abuelito y abuelita debes respetar A tu tío y a tu tía debes también amar Hazle caso en todo lo que ellos te puedan decir Y así papito Dios te amará Tengo que ser obediente Tengo que ser obediente Ahora yo soy obediente Y así papito Dios me amará ¿Se lo aprendieron? O, B, D, C Vamos a hacerlo otra vez O, B, D, C O, B, D, C O, B, D, C Son cuatro letras que Tienes que aprender O, B, D, C O, B, D, C O, B, D, C Son cuatro letras que Tienes que aprender Tengo que ser obediente Tengo que ser obediente Ahora yo soy obediente Y así papito Dios me amará Hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno es poder volvernos a encontrar Hoy vamos a aprender una parábola ¿Sí? La parábola del hijo pródigo Del hijo perdido Vamos a ver de qué se trata esta historia A ver Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos Le dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes Que me corresponde Y repartió los bienes No muchos días después Juntando todo el hijo menor Se fue muy lejos a una provincia apartada Y allí desperdició sus bienes Viviendo perdidamente Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una hambre en aquella provincia Y se fue Y se arrimó a uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual Le envió a su hacienda Para que alimentara cerdos Y deseaba llenar su vientre Con algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí Dijo Cuántos jornaleros En la casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí Parezco del hambre Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado tu hijo Hazme como a uno De tus jornaleros Y levantándose Vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue conmovida misericordia Y corrió Y se echó sobre su cuello Y le besó Y el hijo le dijo Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Y ya no soy digno De ser llamado tu hijo Pero el padre Dijo a sus siervos Sacad El mejor vestido Y vestidle Y ponedle un anillo Y calzados en los pies Y traed el becerro gordo Y matadlo Y comamos Y hagamos Una gran fiesta Porque este mi hijo Era muerto Y ha revivido Se había perdido Y ella ha hallado Y comenzaron A regocijarse Y su hijo mayor Que estaba en el campo Cuando vino Y llegó Se acercó a la casa Uyó la música Y las danzas Y llamando a uno De los criados Les preguntó ¿Qué era aquello? Él le dijo Tu hermano ha venido Y tu padre Ha hecho matar El becerro gordo Por haberla recibido Bueno y sano Entonces se enojó Y no quería entrar Salió por tanto Su padre Y le rogaba Que entrase Mas él respondió He aquí tantos años Te sirvo No habiendo Desobedecido jamás Y nunca Me has dado Ni un cabrito Para gozarme Con mis amigos Pero cuando vino Tu hijo Te has consumido Todos tus bienes Con ramera Has hecho matar Para él Un becerro gordo Él entonces Le dijo Hijo Tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas Son tuyas Mas era necesario Hacer una fiesta Y regocijarnos Porque este Tu hermano Era muerto Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Nos encontramos otra vez ¿Y a él le gustó la historia? ¿Cuántas cosas, no? Que le pasó a este hijo ¿Cuánto? ¿Cuánto que vivió? Y al principio No, exigió El hijo exigió Que se le diera Toda la plata Pero después ¿Qué hizo? Se fue Y malgastó Todos los bienes Malgastó Derrochó Hizo Lo que él quiso ¿Y después ¿Qué pasó? Se encontró Sin nada No tenía Nada Ni siquiera Para comer Y empezó ahí A recordar Cómo vivía En la casa De su padre ¿Pero qué pasó? Él pensaba Que no era digno De que su padre Lo perdonara Entonces mostró Un corazón arrepentido Y así se presentó Delante del padre Y le dijo ¿No? Con un corazón arrepentido Le pidió disculpas Y le dijo Que él no era digno ¿No? De ser recibido Pero el padre Que es tan bueno Como nuestro papá Como Jesús Cuando nosotros Venimos a él Con un corazón arrepentido ¿Qué hace Jesús? Nos abraza Y nos perdona ¿Sí? Y dice que El padre lo perdonó El padre de este muchacho Y dice que hubo Una gran fiesta ¿Por qué? Porque este hijo Que estaba perdido Volvió Volvió La verdad que es hermoso ¿No? Es hermoso Sentir el amor De nuestro padre A pesar ¿No? De que a veces Nosotros fallamos Cometemos errores Pero si estamos arrepentidos Nuestro padre Nos perdona Y nos abraza Para siempre Bueno Te mando Un beso enorme Y pronto nos vemos Te fuiste separado Entrando despacio De todos Y nadie Tu presencia extrañó Y te dolió Y luego te sentiste Tan lejos De casa Que decidiste No volver Y fuiste presa fácil De tus enemigos Que pronto te engañaron Y caíste en su red Y ahora con tu cabeza Y con hombros caídos Añoras esos días Cuando estabas con él Eres una oveja Del rebaño Del Señor Tu pastor Te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo A su casa Regresó Cuando lejos de su padre Se encontró Vuelve a casa Hoy Pasas muchos días Luchando en tu mente No sabes No sabes si es posible Volver al revivir Te sientes desasado Por haber pecado Y piensas que el perdón No puedes ya recibir No tienes que dudar Del gran amor De tu padre Que nunca te ha dejado De amar y esperar Él tiene reservado Un lugar En su mesa Y tu llegada Espera Llamó Tardes más Eres una oveja Del rebaño Del Señor Tu pastor Te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo A su casa Regresó Cuando lejos de su padre Se encontró Vuelve a casa Hoy Vuelve a casa Hoy Vuelve a casa Hoy Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve, vuelve a casa Vuelve a casa Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días Estamos acá en el rincón de oración Donde vamos a estar orando por aquellos que están necesitando Les voy a estar nombrando a aquellas personas que necesitan oración Y para que nos estemos uniendo junto a esa familia que lo están necesitando hoy día Tenemos a Beatriz Argaranías, que está internada por COVID Lo mismo que está Ángel, también internado por COVID Tenemos a Emilia, que se encuentra en su casa, pero también está con COVID Así que vamos a estar orando por ellos Tenemos a Udulio, que está con una fuerte infección Tiene una neumonía, que requiere oxígeno Así que vamos a estar intercediendo por él Tenemos a Joana, también que está internada por una infección Así que vamos a estar orando también Tenemos a Mayra y a su bebé, en su embarazo Que están internados también Que necesitan de que Dios también esté tomando el control ahí Y también por Ramiro, por su salud Y por Martín, que lo están por operar también Vamos a estar orando por ellos Así que vamos a orar Bueno, vamos a juntar nuestras manitos Bianca, vamos a orar con ustedes ahí en casa Para que Dios esté orando por estas vidas Por estas necesidades que tenemos Así que bueno, cierren los ojitos, punten las manos Para no distraernos y vamos a orar Señor Jesús, te damos gracias por este día Primeramente, gracias por el día que nos regalas Que nos permites disfrutar Gracias porque siempre nos cuidas Porque siempre estás con nosotros en todo momento En esta hora, Señor, te pedimos, Señor Por aquellas personas que hemos nombrado Te pido que tú estés tomando el control absoluto, Señor De cada una de las vidas, Señor Que tú estés intercediendo Que tú eres el mejor médico que podemos tener, Señor Por eso te pido que tú estés obrando a favor de cada uno de ellos Que tú los estés cuidando, Señor Que tú estés fortaleciendo esas vidas Trayendo sanidad, liberación, Señor Y que tomes el control absoluto por sobre todas las cosas, Señor Te pido que fortalezcas a los familiares, Señor En estos momentos que también necesitan de tu amor De tu contención, Señor Para poder ser el sostén para aquellas personas Que están con estas enfermedades y estas necesidades Gracias porque tú siempre estás Porque a pesar de todo tú nos cuidas Tú nos acompañas, Señor Por eso te pedimos y dejamos todo en tus manos, Señor Estas vidas, Señor Para que tú obres conforme a tu voluntad, Señor Y hágase el milagro, Señor Tú tienes el poder para hacerlo Y confiamos en que tú lo harás Gracias por todo, Señor Gracias por esta Argentina, Señor Te pedimos por ella, Señor Para que todo esto que estamos pasando, Señor Se pueda también ir, Señor Trae liberación en esta Argentina, Señor Que tanto amamos, Señor Que podamos volver a nuestra vida cotidiana, Señor Puedas irse todo este virus que está acá, Señor Para que podamos estar libres, Señor De todas estas enfermedades que están circulando Señor, gracias por todo lo que nos da Por tu gran fidelidad En tu santo y bendito nombre Amén Hola, chicos ¿Cómo andan? Bueno, hoy la actividad va a ser relacionada a la elección del hijo pródigo Que estaba buenísima El tema es que nosotros vamos a hacer todo lo contrario a lo que hizo el hijo pródigo Dijo pródigo, derrochó plata, ¿no es cierto? No, no Se usó toda la plata Nosotros lo que vamos a hacer son alcancías justamente para ahorrar Para guardarla a la plata Y le podemos poner un destino, ¿no? Ponerle para las vacaciones, para lo que quieran Bueno, les paso a mostrar lo que vamos a necesitar Frascos pueden ser de café Pueden ser frascos de mermelada Encontré una lata que tenía un perfume También tenemos de cartón Bueno, lo que vamos a necesitar también son etiquetas O papel, tela, colores En etiquetas yo tenía estas Ya tenía impresas Me habían quedado Encontré estas que eran unas zapatillas Después tengo etiquetas de los chicos De las carpetas Bueno, lo que tengan Yo voy a pegar Voy a decorar primero esta Simplemente pegamos Y la voy a dejar con la tapa Porque a mí me gusta con la tapa ¿Vis? Ahora, esta está divina así No la toco, no le hago nada Tampoco le voy a hacer un agujerito Esta es de mermelada ¿Sí? A esta le hicimos el agujerito Eso lo pueden pedir a los papás O a algún mayor que se los haga Yo a esta le puse una etiqueta Que dice cumpleaños ¿Por qué? Porque yo guardaba plata Guardaban los chicos plata Y para su cumpleaños Las sacaban Y bueno, se compraban lo que querían Después también tengo para este El de las vacaciones También puse Que no la encuentro Una etiqueta que dice vacaciones Entonces yo le pongo vacaciones Y es Ahorramos todo el año Para después gastarlo en las vacaciones Después este Este es el más grande Este está bueno para pegar Sticker ¿No? A mí me gustó este De la corona Lo podemos pegar ahí Podemos pegar Este me encantó La carita de Mi pobre angelito Asombrado Asombrado De que Están entrando los billetes Moneda ¿Ven? Está buenísimo Es una forma de reciclar Lo que tenemos en casa Y a la vez Ahorramos Lo que está bueno Lo que está bueno Es que la alcancía Esté siempre cerca de la puerta Entonces cuando vienen los tíos O vienen los augus Se muestran la alcancía Está buena la idea Así que bueno chicos Espero que lo hagan Manden fotitos ¿Sí? Que está muy bueno ahorrar Les mando un beso Un abrazo Y será hasta nuestro próximo domingo Chao ¡Suscríbete! La B-I-B-L-I-A Es el libro de mi Dios Y en ella solo confío Yo la B-I-B-L-I-A La B-I-B-L-I-A Es el libro de mi Dios Y en ella solo confío Yo la B-I-B-L-I-A Hola, hola, hola ¿Cómo están? Angelitos de mi corazón Qué lindo es poder Encontrarnos Una vez más En este rincón De la Biblia Así es Queridos amiguitos Hoy Queremos compartirles Un precioso salmo Que estoy seguro Les va a hacer De mucha bendición ¿Y cuál es ese salmo Mi querido Cipriano? Bien Ese es el salmo 136 Este salmo Habla del amor eterno De Dios Ustedes Saben bien Que hay muchas versiones Y traducciones De la Biblia Algunas Utilizan un lenguaje antiguo Como por ejemplo La versión Reina Valera Pero Hay otras versiones Que tienen un lenguaje Más clarito Es por eso Que hoy Me gustaría Que leamos Este salmo En la traducción Lenguaje actual Qué buena idea Me encantó Cipriano Bien En la versión Reina Valera Este salmo Dice A cada rato La siguiente frase Porque para siempre Es su misericordia Pero Me encanta Como lo dice En la traducción Lenguaje actual En esta versión Dice Dios Nunca Deja de amarnos Cada versículo De este salmo Dice Dios Nunca Deja de amarnos Y Se me ocurrió Algo más Hoy Podemos leer La Biblia De otra manera ¿Qué les parece Si a medida Que leemos La palabra de Dios Todos vamos repitiendo Dios Nunca Deja de amarnos ¿Lo hacemos? No se olviden Ahí En casa Donde están Júntense todos Con papá Mamá Sus tíos Con quien estén Y repitan juntos Dios Nunca Deja De amarnos Salmo 136 Alabemos A Dios Porque Él Es Bueno Dios Nunca Deja De amarnos Alabemos Al Dios Al Dios De dioses Dios Nunca Deja De amarnos Alabemos Al Señor De señores Dios Nunca Deja De amarnos Solo Dios Hace Grandes Maravillas Dios Nunca Deja De amarnos Dios Hizo Los cielos Con sabiduría Dios Nunca Deja De amarnos Extendió La tierra Sobre El agua Dios Nunca Deja De amarnos Hizo Los astros Luminosos Dios Nunca Deja De amarnos Hizo El sol Para Alumbrar El día Dios Nunca Deja De Amarnos Hizo La luna Y las Estrellas Para Alumbrar La noche Dios Nunca Deja De Amarnos Alimenta A toda Su creación Dios Nunca Deja De Amarnos Alabemos Al Dios Del cielo Dios Nunca Deja De Amarnos Salmos 136 Qué hermosa frase Dios Nunca Deja De Amarnos Amén Nona El amor De Dios Es Eterno Nunca Se termina No Tiene Fin Es Para Siempre Así Como Aprendimos En la Lección De Hoy Dios Siempre Nos Espera Con Los brazos Abiertos Él Es Nuestro Buen Padre Y Nunca Deja De Amarnos Así Es Mi Querida Reina Bueno Chicos De Mi Corazón Llegó El Momento De Despedirnos Hasta El Próximo Domingo Que El Señor Les Bendiga Chau Chau La Biblia Mi Libro Especial La Biblia Es la enseñanza De Dios Para Mi Con Ella Yo Aprendo A amar Y A vivir A orar Y Actuar Y También A Respetar A Cantar A Meditar Y También A Caminar La Biblia Es la enseñanza De Dios Para Mi Con Ella Yo A Hablando A amar Y A Vivir A Orar Y Actuar Y También A Respetar A Cantar A Meditar Y También A Caminar La Biblia Es la enseñanza De Dios Para Mi La Biblia Es la enseñanza De Dios Para Mi Con Ella Yo Aprendo A Amar Y A Vivir A Orar Y Actuar Y También A Respetar A Cantar A Meditar Y También A Caminar La Biblia Es la enseñanza De Dios Para Mi Con Ella Yo A A Amar Y A Vivir A Orar Y Actuar Y También A Respetar A Cantar A Meditar Y También A A Amar A Amar A Hola, hola chicos, soy Esteban Herio. Yo soy Lutita. Y esto es el Noti Escuálita, noticiero de la Escuálita Dominical. Bienvenidos a un nuevo programa, chicos. Segundo programa de noviembre, Lucy. Así es, Esteban. Cómo pasa el tiempo. Así que sigan mandando sus trabajitos y sus fotos para poder demostrarnos aquí el Noti. ¿Qué te pasa si arrancamos ya con lo que tenemos para ver hoy, Lucy? Bueno, pero antes de empezar, te voy a tomar una lección, Esteban. Eh, sí, por supuesto, Lucy. ¿De dónde ha habido esa música? No, no importa, no importa. ¿De qué me querés preguntar? ¿Te acordás del texto que aprendimos la semana pasada? Sí, por supuesto. ¿A ver? Eh, el texto es... Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Juan 1415. Muy bien, Esteban, muy bien. ¿Y ustedes, chicos, se lo aprendieron? Sí, seguro que sí. Así que esperamos sus videotextos para poder compartirlo con todos. Ahora sí, ¿qué les parece si arrancamos? ¡Adelante! ¡Vamos! Muy bien, chicos, arrancamos con la sección de fotos. A ver, aquí tenemos hoy a Delfina. Muy bien, Delfi, mostrando su corazoncito blanco y rojo. Muy bien, Lucina. Aquí tenemos a Ciro, mostrando su maceta decorada. Muy bien, Ciro. ¡Felicitaciones! Muy bien, chicos, muchas gracias por mandarnos sus fotitos. Y recuerden, manden sus fotitos al su maestro hasta el martes para que nosotros los podamos presentar aquí en el programa del domingo. Y ahora pasamos a la sección cumples. ¡Vamos! Muy bien, chicos, ya estamos en la sección cumples. Ejemplo, yo soy a Leti, que cumplió un añito el 11 de noviembre. ¡Feliz cumple, Leti! Y tenemos a Tommy también, que cumplió 5 años el 11 de noviembre. ¡Feliz cumple, Tommy! Muy bien, y ahora todos a cantar el cumple. A ver, en casa, para acá, mamá, hermanitos, todos de pie, para cantar el cumple. Que los cumple, ¡Feliz! Que los cumple, ¡Feliz! Que el señor te vendiga y te haga feliz. ¡Otra vez! Que los cumple, ¡Feliz! Que los cumple, ¡Feliz! Que el señor te vendiga y te haga feliz. Muy bien, y cumple, precioso. Muy bien, chicos, y ahora pasamos con nuestros compañeros Lupi y Lupita, con el Si se anima, ¡Cante! ¡Vamos! Hola, chicos, aquí estamos nuevamente en... Si se anima, ¡Cante! Hola, Lupita. Hola, Lupi. ¿Qué te parece si presentamos a nuestros participantes? Sí, Lupi. En realidad, hoy tenemos una sola valiente que se animó a cantar. Mmm, me parece que los chicos están un poco vergonzosos, ¿no? ¡Vamos, chicos! ¡Manden sus videos! ¡Anímense a cantar! ¡Nos encanta escucharlos! Además, a Dios le agrada muchísimo escucharnos cantar. Es verdad. Bueno, ¿presentamos a nuestra valiente? Sí, hoy tenemos a... ¡Delfina! ¡A ver! Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tú eres real. Quiero recibir hoy... Tu amor... Y nada más... Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tú eres real. Tú eres real. Muy bien, Delphi. Qué lindo cantaste. Te felicito. Sí, Delphi. Cantaste muy lindo. Muy bien. Llegamos al final de nuestra edición. Y recuerden mandar sus videos. Esto fue todo por hoy. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición de... Si se anima... ¡Cante! ¡Cante! ¡Chau! Muy bien, chicos. Y ahora estamos en la sección de los textos. Y ahora, ¿quién tenemos hoy? Y aquí está Delphi, que nos va a cantar su texto. A ver. Porque de esta manera, amor y un saludo, que ganando a su hijo, un ingenito, para que todo aquel que en el rey no se pierda, más tenga vida eterna. Cuatro, tres, tres... ¡Muy bien, Delphi! ¡Muy bien! ¡Selicitaciones! Muy bien, chicos. Y ahora tenemos a Frank, que nos muestra cómo baila mirando el programa. ¡Serzna! ¡Ahora! Muy bien, Fran, felicitaciones, qué lindo, cómo danza, alabando al Señor. Muy bien, chicos, y ahora estamos en la sección pedidos de oración. Recuerden, si están enfermitos, si tienen algún problema, algún dolor, recuerden hacer sus pedidos de oración para que el maestro que esté el domingo pueda orar por ustedes. Papis, ¿ustedes quieren orar por sus hijos? Hagan sus pedidos de oración. Recuerden que tenemos un Dios todopoderoso que responde a nuestras oraciones. Y recuerden que hay que orar con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y también recuerden que si Dios les contestó su oración, queremos escuchar su testimonio. Muy bien, chicos, les invitamos a que sigan mandando sus fotos con sus trabajitos. Vamos a hacer un mural del fin de año con todas las fotos del año, con todos sus trabajos, ¿no, Lucy? Así es, chicos, así que sigan mandándonos sus trabajitos, así pueden aparecer en el mural. Te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Comunidad Cristiana Don Torcuato. Y te invitamos también a que veas nuestra página web, donde podrás ver todos los videos de CCD Kids ya cargados. Muy bien, y recuerden agendar nuestro número de WhatsApp de la Iglesia Comunidad Cristiana Don Torcuato, para que nos puedan hacer llegar sus pedidos de oración y compartir sus necesidades. Recuerden, no es para mandar la foto, pero sí para tener un contacto directo con la Iglesia. Y recuerden, chicos, suscribirse a nuestro canal CCDT Kids de YouTube, para que puedan ver todos los videos ya cargados. Y cuando miren los videos, si les gustan, denle un like, para que muchas personas puedan verlo. Bueno, bueno, y llegamos al final del programa del día de hoy. Qué lindo la pasábamos, ¿no, Lucy? Así es, Esteban. Hoy hubo muchas cosas y nos divertimos un montón. Qué bueno, y lo más importante, que ha sido de bendición para todos ustedes y la familia. Y tenemos una noticia más, ¿no, Lucy? Así es, Esteban. Jesús te ama. No lo olvides nunca, Jesús te ama, chicos. Y nos vemos el próximo domingo. Soy Esteban Galeón. Yo soy Lucy Paz. Y esto es el Noticia Polita, el noticiero del Cuento Unical. Chau, chicos, hasta el próximo domingo. Chau, chau. 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 Chau.